Hola, soy Dani Romero y siento mucho no poder estar en la fiesta de los superhéroes de teoigo.com Pero he estado viendo vuestro vídeo y he estado flipando con las capacidades que tienen los niños con implantes y audífonos en las orejas Quería decirles que todos somos iguales, yo también tengo cosas en las orejas La verdad, quería decirles que todo lo que se propongan lo conseguirán si trabajan duro Y quería mandar también un abracito muy fuerte a la gente de edad de Cinder y Distrito Agencia por hacer este sueño realidad Un besito y feliz navidad